Ya, chao les chavichémonazas Chac Colin Sherafit, prechtitas No jacando el coco J Y chale con la chavorra Boxo el Jojo que me fuere Choma encuesta Cambia lo desaf Reformo de pagar Que poni la chivamente El chico saco chico de la chora no es muy molacha Chibiando arroz que machuca se va a engorder su talacha De noche cago al comprarme a un macho Y se la chaca El chico de 10 por 8 chifra pasa la pacha El chico de 8 chico de 8 chifra encima la pacha Agarro el chico de la tibia y en mi barra El chico de 8 chico de 8 chico de 8 chifra encima la pacha A ganar los chocos arriba y bailan y gritaban Mejor yo me echo una chela y ya se enchufo una chava Ya me ando de chompilete, me sobra chupepacha Dinero mata la gacha y canta su cholla vive de chocos, de chemos churros y carnachas Mi cara y canta su cholla vive de chocos, de chocos, de chocos y carnachas ¡A ganar los chocos arriba y bailan y gritaban! Chico, 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 la cima, la valla Ocano, chico, de arriba, baila, tiritávara Baila, tiritávara, baila, tiritávara Tranzando de arriba abajo, ahí va la chica, la banda Chiquísimo, la recuerda, carcalla y se les retalla Chico, 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 chico Chico, 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 ch